El arte ruso es uno de los más conocidos y respetados en el mundo. En esta ocasión tienes la oportunidad de acercarte y visitar de manera virtual los museos más importantes del país. Museos rusos que puedes visitar online durante la pandemia. Los fanáticos del arte y muchos turistas sueñan con visitar la Federación Rusa para admirar las grandes e importantes colecciones de arte de sus diferentes museos. Como consecuencia de la pandemia, muchos de estos lugares han cerrado sus puertas para evitar aglomeraciones en personas. Sin embargo, esto ya no será un impedimento para no disfrutar. De alguna manera, estas obras de arte. Mira el video completo para conocer más de los museos online en Rusia. Museo de Hermitage. En este lugar puedes pasar todo un día recorriendo sus salones y pasillos, pero durante la cuarentena tienes una opción más segura. No te puedes perder la oportunidad de darle un vistazo a uno de los museos más grandes y famosos del mundo. Visitando la página web del lugar o con la guía de Google Art, podrás adelantarte en sus colecciones. Allí encontrarás artículos interesantes, pinturas de famosos artistas, esculturas, joyas y más. Participa en nuestra clase de ruso totalmente gratis. Para ingresar, solo debes darle clic al link que te dejamos en la inscripción y listo, ya estarás inscrito. ¿Qué estás esperando? Galería Tetrakov. Sin duda, este es otro museo de Rusia que debes visitar alguna vez en la vida, pero mientras tanto, puedes admirar las pinturas más relevantes de artistas rusos, e incluso los principales tesoros de las bellas artes de Rusia a través de un paseo 3D online. Ingresa a la página web oficial y podrás disfrutar de unos 180.000 objetos de la galería en más de 10 idiomas. Museo de Cosmonáutica. Esta es tu oportunidad para dar un paseo por la estación espacial Mirk. Podrás observar trajes espaciales de las grandes leyendas de la historia y explorar el espacio de muchas maneras. Además, el museo también cuenta con una gran colección de retratos, fotos y objetos personales de cosmonautas. Todo es posible gracias a la guía de Google Art Project. Ya sabes cómo puedes pasar tu tiempo de cuarentena. ¿Cuál museo te interesa más? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete.